Hola, soy Katrin, somos R.D.Rudo, somos Lucha Libre, suscríbete. Hey, ¿qué tal amigos? Les habla el continuador de la leyenda de hielo, Ice Killer Jr. Solamente para mandarles un cordial saludo a toda la banda de R.D.Rudo, el mejor contenido en Lucha Libre. Recuérdenlo, por el placer de ser familia fría. La gran convivencia de todos los luchadores con el público, ya que el público es quien nos pone o nos quita dentro de la Lucha Libre y nos da un lugar. El regalo para todo mi público es una sorpresa. Claro que sí viene un regalo para toda la gente, ya que pues es mi manera de agradecerles de todo el apoyo y el cariño que nos han brindado. Y por último, ¿nos puedes decir qué viene para después? ¿Qué viene para Ice Killer? Consolidar más el nombre, como lo hizo mi señor padre. Buscar máscaras, campeonatos, cabelleras y ganarnos un lugar dentro de la Lucha Libre. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!